Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la marca Ferrari fue hackeada y se niega a pagar el rescate y bueno, como sabemos la marca automotriz Tomicilada Maranello afirma que unos hackers atacantes amenazaron con revelar los datos de sus clientes y ya está trabajando con las autoridades y con terceros para hacer una investigación y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno, como sabemos cada empresa está expuesta a hackeo de ciberdelincuentes con malos propósitos y bueno, pero si alguien es una compañía bastante importante como lo es Ferrari, todavía más y así es porque Ferrari anunció haber sido hackeada y haber recibido una demanda rescate por contenido delicado obtenido por un grupo de ciberdelincuentes según reveló un comunicado el reciente día lunes y bueno, los delincuentes amenazaron con publicar el contenido robado, concretamente datos de contacto de sus clientes y también se dice que la compañía automotriz italiana no pagaba según explicó la mismísima Ferrari a los del medio a los del medio road and track cuyo enlace se encuentra aquí en un correo electrónico y bueno, como sabemos Ferrari asegura que la información supuestamente incluía nombres de clientes así como direcciones así como correos electrónicos y números telefónicos pero no información financiera o información acerca de los coches que poseía o se habían encargado y bueno bueno, la marca automotriz italiana ya contactó a los que ya se contactó con los clientes cuyos datos se pudo haber accedido pero dejó claro que no pagarán ningún rescate y bueno como política Ferrari no pagará un rescate ya que pagar tales demandas financieras o sea, perdón como política Ferrari no pagará un rescate ya que pagar tales demandas financia actividades delictivas y permite a los responsables de esa amenaza perpetuar su ataque eso explica la marca automotriz domicilada Maranello a través de su comunicado y bueno como sabemos el fabricante automotriz italiano especialista en coches super deportivos ya afirma que se está trabajando con una empresa líder en seguridad cibernética de terceros a nivel mundial para que se investigue esta violación que también notificó ya a las autoridades gubernamentales pertinentes y bueno, Ferrari afirma que ya trabajó con aspectos externos para fortalecer sus sistemas contra el nuevo ataque y confía en su resistencia y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao